Bien, buenos días a los colegas de la prensa de aquí de San José de Ocoa. El día de hoy estamos aquí porque hemos recibido unas cuantas denuncias de lo que está pasando con la situación de las informaciones del coronavirus en San José de Ocoa. Y las denuncias vienen desde los diferentes colegas. Entonces, de paso, estamos aquí como sindicato, contamos con la presencia de nuestra directiva, Rafael Casado, Ricardo Sánchez, Kervin Aria, igual que Fran El Volcán, como dicen popularmente. Decía que a raíz de esta rada de prensa es por las diferentes denunciaciones que vienen haciendo los compañeros de la prensa sobre lo que es la DPS, o lo mejor dicho, la Dirección Provincial de Salud y cual dirige el doctor Sergio Castillo, que radica en que no se están dando las informaciones correspondientes, como he dicho, claras y precisas, sobre el COVID-19 en San José de Ocoa. Bueno, varios comunicadores nos dicen que se le han negado lo que es ciertas informaciones, que no le están dando las informaciones que ellos buscan, que el director de la Provincial de Salud, Sergio, no está haciendo las ruedas de prensa como debe hacerse, como la hace el ministro a nivel nacional, que la hace vía virtual, dicho sea de paso, esta rueda de prensa debió ser virtual, pero en base al poco tiempo que teníamos para organizarla, tenemos que hacerla aquí así, de esta manera, aunque estamos acatando lo que es la regla del distanciamiento y todo, sobre esta situación, la queja viene de que se le está dando información solamente a un comunicador y no a todos los medios en sí, aunque sí hay varios medios involucrados, y que no acepta cuestionamiento de los diferentes comunicadores que sí tienen cosas que aclarar, o mejor dicho, necesitan que le aclaren cuál es la situación que está pasando en sí en San José de Ocoa, con el asunto de lo que es el COVID-19, el cual está en San José de Ocoa desde hace una semana, para muchos no está, porque las informaciones no las entienden, que se están dando mal, que, en fin, que esto está dándose a informaciones distorsionadas, y hoy nosotros queremos que esa situación se pare en San José de Ocoa, porque a los comunicadores, el pueblo de San José de Ocoa también le exige que no están haciendo el trabajo en cuanto a lo que es dar la información que supuestamente se debe dar, y ellos se acercan a nosotros, no hacen sus denuncias, y nosotros estamos aquí, porque nosotros queremos que esto se resuelva. Hay una serie de denuncias, como son, repito, no están permitiendo que se le haga entrevista, que se le haga pregunta, a lo que es el encargado de la dirección, al señor Sergio Castillo, en lo que es la provincia, porque si el ministro a nivel nacional permite que se le cuestione, porque en San José de Ocoa no se puede cuestionar al director de la Provincial de Salud, para dar a conocer todo lo que está pasando a raíz del COVID-19 en nuestra provincia. Por eso, en el día de hoy, repito, estamos aquí, para nosotros hacerle un llamado a él, el cual también en las próximas horas le estará llegando un comunicado, con una serie de denuncias que nos hacen los comunicadores. Nosotros estamos aquí para lo que es también leer parte de lo que tenemos, de las diferentes quejas, en algo de lo que es el sindicato. Y permítanme leerles, que esto es breve, donde dice denuncia pública, el Sindicato Nacional de la Prensa Filiar San José de Ocoa, le solicita al encargado de la Dirección Provincial de Salud, DPS de esta provincia, el envío de la información diaria de manera oportuna sobre el COVID-19, como es las sospechas, confirmaciones y seguimientos para lo que es ser publicada en los distintos medios de la provincia. Las denuncias de algunos comunicadores han llegado a esta dirección, sobre lo que es el director, el doctor Sergio Castillo, y su institución, ha actuado de manera selectiva y excluyente a abrir las informaciones y entrevistas solo a un comunicador y algunos medios, no todos, lo que impide que se le pueda realizar interrogantes en favor de llevar claridad y sosiego a toda la provincia. En tal sentido, solicitamos que la DPS, o sea, es la Dirección Provincial de Salud, habilite su rueda de prensa, incluyendo, incluyente, perdón, cumpliendo con las normas del distanciamiento social y o protección, preferiblemente, de manera virtual, para que pueda ser cuestionado y arroje claridad a las interrogantes de los diferentes medios que hacen vida en la provincia de San José de Ocoa. Ese es el documento que tenemos hasta el momento, el cual, para una de las interrogantes de los comunicadores, y vamos a hacérselo llegar también al director Sergio Castillo para que nos dé lo que es, nos arroje la luz en cuanto a eso. En ese sentido, nosotros, amparados en el artículo 8, inciso 10 de la Constitución, entendemos de manera jurídica a nuestro sindicato y de manera institucional, entendemos que el doctor Sergio Castillo está violando jurídicamente, repito, el artículo 8, inciso 10 de la Constitución, donde todos aquellos que estamos acreditados a hacer prensa, se nos está violando el derecho de adquirir las informaciones verídicas y veraces para ser transmitidas a la población. Esto no es un asunto personal, esto es institucional, y este sindicato, la señora del trabajador de la prensa, Friar Ocoa, todos los que formamos parte de esta institución, estamos acreditados jurídicamente para actuar, para actuar desde el punto de vista legal, siempre y cuando la Dirección Provincial de Salud, en la provincia, en la persona del doctor Sergio Castillo, continúe violando esos derechos para bien de la población. El único objetivo que tiene el sindicato acá es precisamente eficientizar más el trabajo comunicacional y que de esta manera quede ya real y efectivamente más clave y precisa las informaciones que deben llegar desde la provincia de Salud. Bueno, si tienen alguna pregunta, si no, de lo contrario, terminamos aquí, la pueden hacer, si no, ya llegamos y lo dejamos de esta manera. Doctor.